Son célebres sus fachadas de comercios, portales, garajes abandonados y el Madrid de lo cotidiano, que ahora le rinde homenaje con el Japón de Los Ángeles, su primera gran retrospectiva en 25 años. Las huellas de Amalia Abia no están solo en la capital, también podemos disfrutar de su obra en Santa Cruz de la Zarza, la localidad que la vio nacer. Fue la pintora de las ausencias para Camilo José Cela. Francisco Nieva también se refirió a ella por su melancolía parojiana. No le tocó una vida fácil a pesar de nacer en una familia burguesa. Eran los años de la guerra, había nacido en 1930, y su infancia estuvo marcada por la pérdida de alguna de las personas más importantes en su vida, su padre y sus dos hermanos. La Casa de la Cultura de Santa Cruz de la Zarza, su pueblo, lleva su nombre, donde una muestra de arte contemporáneo recuerda su obra. Ahora que en Madrid han presentado el Japón en Los Ángeles, los archivos de Amalia Abia, la primera gran retrospectiva de esta artista en 25 años, viajamos por ese universo de pequeñas cosas. Camas, aparadores, máquinas de coser, fachadas de comercios, portales, garajes abandonados. Recorría su Madrid querido escaneando cada rincón, sus puertas desvencijadas, el bullicio en un día de trabajo, su gente, sus casas. Una mujer en un mundo de hombres. Su carrera como pintora empezó en los años 50, en el estudio de Eduardo Peña. Se casó con el gran Lucio Muñoz, fue amiga del gran Antonio López. Como él llegó a convertirse en una de las representantes más importantes de la pintura realista de las últimas décadas en España. Pintaba todos los días. Se estima que dejó cerca de un millar de cuadros, 113 de ellos, en esta muestra de la que hoy les hemos mostrado solo un pedacito. El reflejo de la huella del humano en el arte, capaz de hacer perdurar el talento en el tiempo. El reflejo de la huella del humano en el arte, capaz de hacer perdurar el talento en el arte.